Como en la tuya, tratole huevo y no estamos en carnaval Ok, vamos AG-16, crazy Real, 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 shit, nigga Esquiciado, AG-16, vamos Modo, modo, motherfucker, eh Cuando le metes con nieta, y que Siempre con cara de poker, eh Ahorrando pa' la camioneta, perro Conmigo no te equivoques, que Ando volando como una avioneta Y todos mis niggas tienen el toque Y en tu combo, todos son fecas Desde chamaco, pensando en lana Clean los zapatos Wheat pa' fumarla Y en un arrebato Nos perdemos flaca Y placa, placa, placa Siempre salgo campeón Tu novia te pone cabrón La tengo pidiendo perdón No me la calo menor, no me la calo weching Salgo de fiesta al fin Luzco bonito y no voy para el jean ¿Quién quiere lanzarse conmigo? Me siento más igual en el ring Salgo campeón Tu novia te pone cabrón La tengo pidiendo perdón No me la calo menor No me la calo weching Salgo de fiesta al fin Luzco bonito y no voy para el jean ¿Quién quiere lanzarse conmigo? Me siento Mayweather en el ring Hola, 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 estás perdido Tú lo que quieres es Jensen Ya me conozco esa tesis Pero no me llames el siguiente día Porque estaré metido en el estudio con mis hermanos Tenemos el flow más bacano Tengo fanáticos hasta del llano Y comienza la peli de acción No, esta vez una comedia Soy como una puta epidemia La estoy follando y ni siquiera me quito las medias ¿Qué tragedia para usted? Y ahora se me subió el kit Real Cheat, ya lo entendí Soy morboso como Rochi Coca-Cola y Chistri Parece Monchi Se lo come como Hershey Me llama toda la noche Con la música me compro mi coche Para irme para isla de coche Quieren la vida buena y el derroche Pero ninguno trabaja de noche Ella me manda pura grosería Y yo las parto Como parten a los que no pagan al día Soy for real de noche y de día Escribo tres temas por día Las pongo a gritar melodía A mí me bendice mi abuela María Están esperando que saque temas Pa' copiarse Porque yo sé que de mis temas se guían Puro copiame No lo escucho No lo escucho